Señores diputados, señoras diputadas, hoy hablamos de cuentas y de dinero y por eso no podemos olvidar que en toda la comunidad la presunta malversación de fondos públicos asciende en estos últimos 15 años a la friolera de 656 millones de euros. Entre las tramas Púnica, Gürtel y Lezo han despilfarrado la mitad del presupuesto para 2017 en políticas sociales, que es de 1.586 millones. El pueblo de Madrid no solo quiere ver a la mafia entre rejas, quiere sobre todo que devuelvan lo robado para que los servicios públicos vuelvan a ser lo que fueron algún día en esta comunidad autónoma. Estos presupuestos antisociales, no obstante, no podrían salir adelante sin el apoyo del socio fiel del Partido Popular en todos los temas que son relevantes en esta Cámara, es decir, ciudadanos. Espero que estos presupuestos no los hayan ustedes negociado en el palco del Real Madrid, donde el martes se encontraron muchos diputados de esta bancada de la derecha, de los dos partidos, del Partido Popular y de Ciudadanos. Espero que no los negocien allí. Y también, con el plan que llevan ustedes, señores de Ciudadanos y señoras, en este pleno, espero que cuando vaya Rajoy a declarar por la trama Gürtel, el abogado defensor no sea Albert Rivera, porque van ustedes camino de eso. Los presupuestos de esta sección, de la sección 19 de Políticas Sociales, soportan los mayores niveles de privatización y externalización de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid. Y el incremento presupuestario que se produce con respecto al año pasado va, en gran parte, para el incremento de los conciertos privados. Una política implacable de privatización de los servicios sociales que crece año tras año en esta consejería. Los convenios y conciertos, para poner un ejemplo, de servicios sociales en esta consejería pasan de 505 millones en el año 2016 a 578,6 millones de euros, es decir, 73,4 millones de euros más en 2017, un 14,5%, más otros 90 millones de gestión de centros de forma indirecta. Es decir, el incremento que se produce en el gasto de la consejería va, casi en su totalidad, destinado a incrementar los conciertos con empresas privadas. En partidas presupuestarias que son muy importantes y en las que hay un gran retraso, como son las de dependencia, el presupuesto va, en su gran mayoría, destinado a dotar con medios privados a la dependencia, a la teleasistencia de ayuda a domicilio, que está en su mayor parte privatizada, pero este incremento no llega ni para empezar a acabar con la lista de espera de más de 20.000 personas que tenemos en esta Comunidad de Madrid. Para revertir algunas de las políticas más sangrantes que se dan en esta consejería, no todas, porque para eso haría falta que cambiara el Gobierno, nosotros hemos presentado algunas enmiendas en aquellos temas que consideramos fundamentales. Todas han sido, menos una sobre el tema de VIH, pero todas las demás han sido rechazadas con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos, que creo que esto tiene que hacérselo saber, sobre todo a las asociaciones y colectivos con las que Ciudadanos se ha reunido en múltiples ocasiones a las que prometió que iba a apoyar enmiendas que iban a subir la ayuda, como por ejemplo en cooperación o en renta mínima insensión, y que al final han acabado votando exactamente lo mismo que el Partido Popular. Creo que esto tiene que dar constancia y tiene que quedar muy claro. Presentamos enmiendas para que creciera la plantilla de los servicios centrales de la Secretaría General Técnica, adicto a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas de Ciencias, porque hay grandes problemas de atención al público en los servicios centrales de Donald 50. Y presentamos una enmienda de común acuerdo con el Comité de Empresa y con la Junta de Personal de la Consejería, que ha sido rechazada con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos en contra de lo que pedía la representación legítima de los trabajadores y trabajadoras de la Consejería de Políticas Sociales. Hemos presentado una enmienda para luchar contra la pobreza energética, para incrementar los magros dos millones de euros que presupuestan ustedes en los presupuestos, hasta una cifra de ocho millones que sigue siendo, en todo caso, insuficiente, pero que ayudaría a paliar los casos más graves. No ha sido aceptada ni por el Partido Popular ni por su socio fiel de Ciudadanos. Y también tenemos la proposición de ley paralizada para luchar contra la pobreza energética. Hemos presentado enmiendas para que se construyeran residencias públicas de Lamas, en Rivas, hacia Madrid, que llevan años reclamándole que está incluso reservada una parcela por parte del Ayuntamiento, con lo cual solo sería el coste de la obra para la Comunidad de Madrid, porque la parcela está reservada desde hace años, pero ha sido rechazada. Hemos presentado una enmienda para construir una residencia en el barrio de Usera, en Orcasitas, donde hay una necesidad enorme, un barrio que cuenta con una población de 22.256 personas, de las cuales el 19% tiene más de 65 años, y la enmienda ha sido rechazada. También hay que reseñar, en este aspecto, que los supuestos incrementos que se producen en los presupuestos para residencias, en el presupuesto para el Lamas, son claramente insuficientes ante los problemas que se están detectando día a día en las residencias y en los centros dependientes del Lamas. Ustedes, incluso en aquel dinero, en esa partida importante que destinan a los conciertos en residencias privadas, están reduciendo la partida de esos conciertos, haciendo que ahora, antes del 1 de julio, haya que mover a centenares de residentes que están en residencias privadas concertadas a otras residencias, no sabiendo aún dónde van a ir, con la inquietud que genera esto en familiares y en residentes, y creando una gran sensación de inseguridad en todas estas personas. En cuanto a la renta mínima de inserción, presentamos también una enmienda de acuerdo con los colectivos de la Alianza Renta Mínima de Inserción y, habiendo tenido conversaciones con todos los colectivos que están también en la red Renta Mínima de Inserción, una enmienda que además fue cuantificada por la propia Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería, estimando que las propuestas que hacían esta Alianza por la Renta Mínima supondrían un gasto incrementar en 14 millones de euros el gasto previsto para la Renta Mínima de Inserción, que han podido pasar de esos 160 a 175 y el PP y Ciudadanos han rechazado también esta enmienda. Ni siquiera han querido negociar una enmienda transaccional para intentar, al menos, que la Renta Mínima subiera al porcentaje que ha subido el IPC o que se eliminaran las reducciones cuando se comparte vivienda por parte de personas perceptoras de la Renta Mínima. Ahí están las cifras, eran 14 millones, era una cifra perfectamente asumible. Es verdad que se ha incrementado el presupuesto de Renta Mínima, pero hay que contar toda la verdad. Se ha incrementado porque es lo que se ejecutó a fecha de diciembre de 2016. Es decir, en realidad, no se ha incrementado un solo euro a la partida para Renta Mínima. Aunque ustedes lo vayan vendiendo por ahí, no es cierto. Se refleja exactamente la misma cuantía que se ejecutó en el mes de diciembre de 2016, porque la Renta Mínima es una prestación objetiva. También hemos presentado enmiendas en el apartado de dependencia de 10 millones de euros para intentar que se acorte esta lista de espera de 20.000 personas, que en ningún caso con el que hay presupuestado va a poder hacerse, porque no se están dando las prestaciones al entorno familiar. Y, en muchos casos, esta partida no se cobra y las personas que tienen necesidad de cobrar una ayuda a la dependencia fallecen antes de poder cobrarla. Hemos presentado enmiendas sobre infancia para garantizar los derechos de la infancia y para que haya recursos públicos para los menores extranjeros no acompañados con la crisis humanitaria tan grave que estamos viviendo. Hemos presentado enmiendas de inmigración para que haya presupuesto para la oficina de atención al refugiado, que la señora Cifuentes vendía a bombo y platillo y que luego nunca se supo más de ella. Y, de hecho, este año no se ejecutó ni un solo euro del gasto previsto para esta. Presentamos enmiendas de cooperación para que se incrementara hasta los 5 millones de euros la partida para cooperación, como habíamos acordado con la red de OLG, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, y que luego PP y Ciudadanos han rechazado siquiera llegar a un presupuesto tan magro como 5 millones de euros para cooperación. Hemos presentado enmiendas también en el apartado de mujer, donde sí, es verdad, admitieron una que presentamos para garantizar ayudas y subvenciones a los colectivos que luchan contra la UBI, aunque rechazaron otra que presentábamos en sanidad y otra que presentó el Partido Socialista, que era por mayor cuantía que la que aceptaron en políticas sociales. Y, en todo caso, y ya voy terminando, los presupuestos en materia de igualdad que ha aprobado el PP y Ciudadanos están muy lejos de lo que sería necesario. Ciudadanos ha apoyado tumbar enmiendas que propusimos para hacer frente a la violencia machista y presentamos tres enmiendas para poder hacer más esfuerzos en la erradicación de esta lacra, por la que todos guardamos aquí y todas minutos de silencio, pero que luego el compromiso se demuestra en los presupuestos y no solo en los minutos de silencio. Propusimos incrementar los recursos para sensibilizar a la población contra la violencia machista. PP y Ciudadanos votaron en contra. Propusimos dar presupuesto para combatir la violencia machista en la acera escolar, para dar recursos a profesores y alumnos para prevenir el surgimiento de actitudes violentas entre la población adolescente. PP y Ciudadanos votaron en contra. Propusimos incrementar en tres millones de euros el presupuesto destinado a los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de esta comunidad. PP y Ciudadanos votaron en contra. Les propongo que, en coherencia con la preocupación que muestran cuando se guardan estos minutos de silencio, rectifiquen ahora y, por compromiso con los derechos de las mujeres, voten a favor de reforzar de verdad y del único modo posible, con recursos, la lucha contra lo de las lacras más graves que padecemos en esta comunidad y en el conjunto del país. Muchas gracias.